Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Díaz, embajador de EPA Profesional Healthcare para el Centro de España, y hoy voy a contaros brevemente un poquito de mi historia. Yo comienzo mi andadura profesional en el año 85 aproximadamente, y después de paso por las mejores peluquerías del país, decido establecer por mi cuenta un concepto de peluquería distinta, en el cual nos basamos en la honestidad, el cuidado, la terapia, la belleza, y todo aquello que pueda ayudar a nuestros clientes a sentirse mejor con su imagen. Para mí lo más importante en un cabello es que haya salud, tanto en este cabello como en la piel, de manera que podamos conseguir el equilibrio perfecto entre el cliente y el cabello de una forma lo más sencilla y lo más didáctica posible. Durante todo este tiempo hemos ido evolucionando de forma también importante con el tema del producto, y hace 15 años unimos nuestras fuerzas a EPA Profesional Healthcare, y venimos trabajando en esa peluquería honesta que os hablaba antes, junto con la marca que hoy por hoy nos proporciona todas las armas que necesitamos para conseguirlo, y tanto en el salón como en casa de nuestras clientas, estos productos están ayudando a mucha gente a mejorar tanto su imagen como su salud a nivel capilar y como no a nivel emocional, porque un buen cabello, un cabello sano, es un cabello bonito y es una clienta feliz.